Yo también creo que me conté a mi agente de la guarda. Ana María deja las cosas claras. Yo no quiero ver a mis hijos enfrentados por una mujer. Y hará todo lo posible por expulsar a María del Mar de la Villa. ¡Un perrito me mordió! ¿Qué? Lo siento, mi hijita, pero vas a tener que agarrar tus animales e irte para otro lado. Y del corazón de Alexander. Mi nuera está embarazada. Su nuera, embarazada. Cuatro cuartos. De lunes a viernes, ocho y media de la noche. Yo a usted no le voy a escuchar ningún consejo porque usted no es mi madre. Pero yo sí, mi hijo. Portese mi canal. Líder absoluto.